Déjenme ponerlos por aquí tantita, a ver quién me llega a activar el chat. Muy buenos días. Bueno, primero que nada espero que estén despiertos, ¿verdad? Y despiertas. Muy buenos días para todos. Estamos por aquí dentro de la tienda de Target, ¿ok? Estamos en Target. Vamos a ver este... ¿Qué podemos llegar a estar encontrando? Ya hoy se llegó el Black Friday, así que estamos por aquí dentro de la tienda de Target. Déjenme ver si es que... Me deja conectar. Muy, muy buenos días. Muchas gracias. Feliz viernes. Feliz viernes. Hola, Eli. Buenos días. Muchas gracias por activarme el chat. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Hola, Mónica. Lauris. Buenos días, Lauris. ¿Quién más está por aquí? Hola, Miriam. Buenos días. Saluditos. Carnala, buenos días. Olga, muy buenos días para todos. Miren, estamos dentro de la tienda de Target. Nos venimos al Black Friday. Algunas personas ya llevaban sus carros súper, súper cargados. Recuerden que ahorita es la mejor ocasión si ustedes tienen pensado comprar algo. Yo ya le estuve echando el ojito a algunas cosas. Así es que déjenme saber más o menos que quieren que yo esté revisando para también llevárnoslo a revisar el precio. Si es que no nos aparece aquí, vamos a estar dando una vuelta por acá, por la tienda. Yo ahorita estoy en donde están los electrodomésticos, ¿ok? Así es que muchísimas gracias para todos. Hola, Jorge. Buenos días. Rubí, Cecilia, Jimena, Jasmine. Muchas gracias. Saluditos, saluditos para todos. Bueno, vamos a comenzar. Ya los voy a voltear para que ustedes vean. Yo les dije ayer que tenía pensado llevarme una plancha y es lo que estoy mirando aquí, las que hay, ¿ok? Déjenme voltearlas. Déjenme por acá, vámonos. Muchas gracias por estar por aquí. Váyanme regalando likecito al video. Miren, yo estoy en busca de una plancha de estas. Ya les traigo ganas desde hace tiempo. Que para unas tortas, que para unos panques. Como viene ahí, básicamente, este, pues si ustedes son de México, pues van a saber que a nosotros nos encanta hacer sopes. Entonces, pues la necesito más que nada para eso. Mi comal está pequeñito. Esta Hamilton Beach tiene el costo ahorita de $24.99. Pero esta Black & Decker, esta obviamente es mejor la marca. Esta tiene el costo de $19.99. Así que yo creo que me voy a estar llevando esta. Déjenme se las muestro. No está pesada. Esta, creo que mi carnala tiene una más o menos así. Esta es de 20 por 11 pulgadas. Dice que no se pega. Es obviamente eléctrica. Dice, pensé con la plancha de plancha ropa. Y la ori, no, 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 para guisar, para hacer de comer. Miren, ahí está que supuestamente, pues no se pega la comida, ¿ok? Así es que yo me voy a llevar esta. Yo, tío, sí me voy a llevar esta. ¿Qué más dice? Pues creo que, creo que dice, pues que dura también. Por acá ustedes pueden ver abajo. Tiene un tray para este, extra. Dice que alcanza para servir para una familia de 8 que calienta rápido y tiene una base. Por ahí está. Ahí está. Así es que, bueno, miren. Y dice que tiene dos años de garantía, ¿ok? Así es que yo creo que me voy a llevar esta. De este lado. Vamos a ponerla. Por acá hay otras, ¿eh? También hay otras. Miren esta, qué bonita está también. Esta también es de la marca Hamilton Beach, pero esta, esta tiene tres modos de, de usarse. Esta solamente que, pues, esta está un poquito más alta de, de valor. Ustedes llévense la que necesiten. Yo solamente les muestro, miren las guafleras también que hay por aquí. Todo esta, todas estas etiquetas son las del Black Friday. Ahí está, miren. Ahí está. También estoy en busca de un, de un molinito como de estos. Estaba echándoles el ojito ahorita a estos porque este, mi tía tiene uno, ella con este hace su salsa. Con ese hace su salsa y este está bien porque ahorita está en especial de 30 dólares a 24 dólares con 99 y es juego, juego de batidora de 7 piezas. Entonces, va a traer el molinito este, va a traer este, el set y va a traer un como vaso para los shapes más o menos porque este otro de la marca Kitchen Smith, este solamente va a traer este junto con el, con la batidora. Y ese tiene el costo de 19 dólares con 99. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál me recomiendan? ¿Este o este? ¿Cuál ustedes piensan que está mejor? Ese yo el molcajete, y el molcajete pasó de, exactamente, y el paso de, si tengo, y si tengo molcajete, eh, si tengo, pero también está chiquito. Fíjense, era desde que me casé con Jorge, desde, uh, pues ya, ya llovió desde hace 22 años, este, 23, y me lo traje de México. Jorge, ¿estás hablando de Florida o de dónde estás hablando? ¿Cuál me recomiendan ustedes que nos lleven? ¿Nos llevamos este? Yo creo que me conviene más este. Está más grande el juego, trae más cosas. Yo no tendríamos que estar llevando este. Dice, una licuadora, hostia, por favor. Este, sí, ahí voy para las licuadoras, ¿ok? Hay unas ninjas bien buenas, chicas. Déjenme les muestro. Por acá, miren, todo esto está también, acá hay otros, obviamente, más. Más altos de valor. Todo lo de Cuisina, Cuisina está súper, súper bueno. Miren, aquí hay otro. Qué bonito este. Miren, 59, 99. ¿Qué? Esto sí está caro. Ok, déjenme enseñarles las licuadoras. Vamos de este lado para que ustedes vean. ¿Dónde están? No, es aquí. Es aquí. Ahorita van a poder estar encontrando bastantes, bastantes cosas. Ahí vayan regalando likecito al video, por favor. Miren, aquí empiezan desde los shakes. Hay algunas ninjas, como ustedes pueden ver, estas dicen que salen súper, súper buenas. Ahorita están con el costo de 49 dólares con 99. Las que son portátiles, estas también dicen que salen súper buenas. Y ahorita están en 42 dólares con 50. Ya si ustedes quieren las, este, las Nutribullet o las ninja, miren, por acá les muestro el precio. Esa Nutribullet Pro, 59, 99. Esta otra ninja, que es para los shakes y es de 700 watts. Esta tiene el costo de 54 dólares con 99. Esta Magic, esta también me han dicho que sale buena. Esta, miren, ahorita está súper económica, 29 dólares con 99. Ok, sería esta por aquí. Y acá está la ninja, también una más pequeñita. Esta, precio de 54 dólares con 99. Y de aquí ya empiezan las licuadoras. Déjenme mostrarles. Miren, esta es la licuadora ninja, la blender. Esta, es esta. Tiene el costo de 99 dólares con 99. Es esta. Trae un dúo porque trae, este, trae los vasitos, miren. Trae estos. Esta dice que muele el hielo también. Y no que muele hasta piedras, chicas. No la anuncian que muele hasta piedras y que, que deshace todo y no sé qué tanto es lo que anuncian. Entonces, no sale buena. Yo la verdad no la tengo, así es que no sabría decirles. Por aquí están las Oster, miren. Yo tengo una, yo tengo una como esta de la Oster. Ya tengo como dos años con ella y no la cambio por nada. Me salió súper, súper buena. Ahorita están desde 34 dólares con 99. 39 dólares con 99. Y hay de diferentes colores. Está la blanca, está la cromada y está la negra. Ok, estas para mí son de las mejores. Estas. Estas de las Oster. Miren, acá están las otras. Y está otra. Por aquí estaba otra. Espérenme. 5 feet. Es esta. Esta ahorita es esta. Ahorita están 24 dólares con 99. Esta. La negra. La negra ahorita están 24 dólares con 99. Está en especial. Esta ahorita sí está súper, súper económica, eh. Está súper, súper barata. Esta sí te las recomiendo. Porque sí sale buena. A mí, esta sí, si yo le he hecho hielo me lo muele, pero así. Esta la verdad que a mí sí me ha salido buena. Déjenme enseñarles del otro lado. Quiero ir a ver este. Por allá está Jorge, miren. Este. Este. Déjenme mostrarles por acá. Los trastes también. Dicen, no las compren, no sirven en serio. Miren, también les quería mostrar por aquí el juego de los, de los toppers. Están en 9 dólares con 99. Estos trae la cantidad de 30. Por si a ustedes les interesa, es el set de 30. De la marca Rubbermaid. Ok. También por aquí. Algunos de los, algunos de los sets, este. Según que iban a estar en el Black Friday, pero yo no los veo que están marcados. Déjenme ver. Algunas cosas tienen el 20% también. Están los juegos de cuchillos. Esto sí, por si a alguien les interesa. Por ahí está. Déjenme ver si hay uno. Ay, qué bonito este. Este sí me gusta. Precio de 99 dólares con 99. Yo mire este. En lo del Black Friday. Este juego que estos son como de, son de los que no se oxidan. Miren, este sí conviene. Este de 49 dólares con 99. Está en 19 dólares con 99. Tiene un ahorro de 30 dólares. Y este sí está súper bonito. Miren. Por si a alguien le gusta, este juego de cuchillos está súper bien. ¿Cómo dicen? Mayra, ¿puedes checar los Nintendo? Sí, ahorita vamos para allá, ¿ok? Permítanme. Las aspiradoras, sí, por aquí estamos cerquita. Déjenme moverme para acá. Déjenme les enseño, ¿ok? Acá está, miren, lo que yo quería ver. Déjenme voltearlas. Saluditos para todas las personas que van llegando. Muchas gracias. Miren, este, este de este, de la marca Rachel, este ahorita es de 11 piezas. Este está en clearance por 74 dólares. Es un juego de sarténes. Miren. Por acá les muestro. Por si a ustedes les interesa, también. Déjenme ver de este lado. Más o menos. Ok, vamos a ver las aspiradoras. Vénganse por acá. Ahí, váyanme regalándole el quesito al video, por favorcito. Se los agradezco. Miren, también las freidoras de aire. Por aquí hay unas 39 dólares con 99. Los dos de costo empiezan, ¿ok? Aquí está la otra de 99 dólares. Ahí está. Estas son las freidoras que yo estoy mirando. Miren. Son estas. Esta trae algunos accesorios. Miren. Y de este lado está la otra. La Power Extra Large es esta. Esta también es la freidora de aire. Creo que esta es la que está siendo más famosa, ¿no? Esta está en 59 dólares con 99. Ahí está. Ok. Para las que querían ver las freidoras de aire. ¿Qué tal salen? Yo solamente me he escuchado, pero la verdad no tengo ninguna. Y las ollas, miren. Las ollas eléctricas, también 19 dólares con 99. Vamos a dónde están las aspiradoras. Vente, Jorge, por favor. Aquí hay algunas. Déjenme les muestro, miren. Aquí hay algunas de estas. Empiezan desde 119 dólares. Y de ahí van bajando. Esta es la Power Scroll. Esta es más grande. Ya de aquí empiezan estas desde 99 dólares. Miren. Yo tengo una de esas. Me gusta más el sartén. Ah, bueno. Entonces me quedo con el sartén. Miren. Esta Shark costó de... ¿Dónde está? 99 dólares. Y esta más pequeña. 89 dólares con 99. Pero esta se supone que tiene auto limpiado. Y sirve para el pelito de los perritos. De las mascotas. Miren. De ese lado hay otras. Vengan por acá. Déjenme les muestre. Por aquí. Miren. Es el juego del Tefal. Este. Miren. 29 dólares con 99. Es un set de 12 piezas. Por si alguien está en busca de sarténcitos. Pues por ahí está. Ok, mis chicas. Mira. Aquí están las otras aspiradoras. Esta. Estas. Pequeñitas. 149 dólares con 99. Esta otra. La Shark. Creo que es la que les estaba enseñando allá. Eso de 99 dólares. Con 99. Aquí. Déjenme ver si es esta. Esta Shark, por favor. Ajá. Este es un mapo. Este es un mapo eléctrico. Miren. Este ahorita está con este. Con mucho descuento. 59 dólares con 99. Ok. Quieren que vayamos a ver los Nintendos. Ok. Vénganse de este lado. Ya estamos por acá cerquita. Donde están los electrodomésticos. Ay. Miren el perrito de. De Target. Ay. Qué bonito. Y trae hasta su mochila. Miren. Ay. Qué bonito está. Ay. Qué bonito. Ok. Vénganse. Vamos a ver si encontramos por acá. Déjenme ver. Buenos días. Buenos días para todos y para todas. Aquí andamos. Está súper, súper frío. Pero fríísimo. Ok. Ahora sí se nos puso el lado. Ok. Ya llegamos. Ok. Déjenme ver. Aquí está. Miren. Aquí está. Este es el PlayStation. Aunque no lo tienen aquí. Pero acá está obviamente el letrero. El PlayStation. Dice que gastes 100 o más. Y te van a dar una gift card. De 15 dólares. La oferta dura. El 11. 18. ¿Qué no ya pasó? ¿Qué no ya pasó esa fecha? Pero pueden preguntar, chicas. Porque yo miré que había una nueva oferta para todos estos artículos. Déjenme ver. Por aquí están los accesorios. Este. De esto. Está el PSP también. Déjenme ver. Este. Este también. Este para qué es. Este también es para un PlayStation. De 199 dólares. Este sí termina hasta el 25. Que es mañana. Ok. Estos se van a terminar para mañana. Ya por aquí ustedes pueden estar encontrando los accesorios también. Déjenme mirar en el circo de Target. Porque ahí también vienen. Déjenme ver mi tableta. Ahí también vienen los especiales. Excuse me. Déjenme abrir la tableta. A ver. La tableta. Un tantito. Déjenme ver. Ahora qué. Creo que hay hasta un. Creo que hay hasta un. Este. Un cupón. Pero déjenme ver. Ok. Sí. Tal vez es otra oferta. Permítanme. Pero sí hay. Sí hay. Porque yo miré una. Miré una con el Freebie Guy. Miren. Aquí está. Para los videogames. Acá está. Estas son las ofertas que están ahorita. El PlayStation. El 5. Está en 499. Y de ahí empiezan los Xbox y los otros artículos también. Sorry. Déjenme ver este. A ver. ¿Cuál ves bien la oferta? 499. Es la consola. Dice. Tiene. Es el de 2 bundles. Tiene un 5%. O también lo pueden estar sacando este. Con crédito. Ahí está lo que pagarían por mes. Es este. Y ya el otro que viene por aquí. Este es el otro. El de la consola también. Es ese. El mismo precio. Y es. Es lo mismo. Ok. Serían estos. Por ahí. Y también lo que yo miré eran los Airpads. De la marca de Apple. Déjenme mostrarles. Van a ser los de segunda generación. Me parece que son. Ay Dios. Ay Dios. ¿Cómo vamos con los likes? ¿Cómo vamos con los likes? Apóyenme por favorcito. Se los agradezco mucho, mucho. Hice mis hijos soñando con un juego de esos, Mayra. Pero lástima. No tengo las posibilidades para comprárselos. Espero algún día pueda. Primero Dios. Sí, Wendy. Primero Dios va a mirar que. Que este. Que va a poder comprárselos también. De las mismas tarjetas de Ibota. O sea, de los reembolsos que nosotros hacemos. De ahí también vaya juntando dinerito. Y va a ver que se le va a hacer un poquito más. Más cómodo para cuando pague. Porque obviamente está carísimo todo eso. Miren. Estos son los Airpods de la marca de Apple. Estos ahorita están en 189 dólares. Y estos son los de segunda generación. Ok. Son estos. También tienen el 5%. Miren. Son estos. Están súper, súper bonitos. Los que compramos en Walmart. ¿Cuáles serán? Compramos otros un poquito diferentes. ¿Se recuerdan? Te lo sacamos en 69 dólares con 99. Ahorita aquí en Target. Estos son los de segunda generación. ¿Quieren que vayamos a ver los juguetes? ¿Qué otra cosa quieren ver? ¿Quieren ver las televisiones? Déjenme saber qué quieren ver. Y miren. Así también. No crean que nada más ustedes batallan. Muchas personas aquí hemos estado. Yo también cuando tenía mis niños pequeños. También estaba de moda que el Wii. Estaba de moda que el. ¿Cómo se llamaba el otro? El 3DS. Y luego yo tenía 3. Entonces imagínense cuánto dinero no era. O sea. Es mucho, mucho de gastar. Y luego van con los primos. Y que no se los quieren prestar. ¿Verdad? ¿Verdad? Que todo eso pasa. Sí. Pues yo también ya pasé por ahí. Ahorita mis hijos pues ya crecieron. Gracias a Dios. Pero también a veces. A veces se siente uno mal. Porque no puede uno complacerlos en todo. Pero pues esto así es. Ustedes hagan lo que. Lo que sea necesario. Pues para que estén bien. Y que las cosas materiales van y vienen. Aunque uno muchas veces los ve. Pues con su carita. Que quieren las cosas. Pero. Este. Si le ayuda en algo. Como le digo. Con los mismos reembolsos de Ibota. Junta dinerito ahí. Y va a ver que se le va a hacer más cómodo ahora. Esperen un poquito después. También cuando pasan ya estas fiestas. Entonces a veces ponen más liquidación. En esos productos. Si es que no se vendieron. Ok. Miren. Les voy a mostrar. Por aquí estamos ya en las televisiones. Miren. Yo miré unas desde 259. Están súper económicas. Son de 55 pulgadas. Como ustedes pueden ver. Están súper súper bonitas. Y obviamente. Pues son de diferentes marcas. Ahí está esta marca. Acá está esta otra marca. Miren. Por allá arriba está otra. Así es que está súper súper bonito. Está súper económico. La verdad que sí. Valen la pena ahorita. Pájame de este lado. Miren esta. Miren esta. Esta está súper grande. También esta es una Samsung. Ok. Aquí estamos en la marca Samsung. Esta tiene el costo de 399. La verdad que se me hace un excelente precio. Está súper barata. Yo compré una en más de 500 dólares. Ahorita está súper bien. 300 dólares con 99. Y más que Samsung. Ya saben que ya la mayoría de estas son Smart. Así es que pues sí. Sí conviene. Miren. Aquí hay otra Samsung. Miren. Ahí está. Ok. Todas estas. Así es que pues ustedes decidan. Perdón. Quieren que vayamos a ver la ropa también. ¿Qué más quieren que vayamos a ver? Déjenme saber. ¿Qué más quieren que vayamos a ver? Para irnos de aquel lado. Dice cupones personalizados. Me mandaron para el PSPY a 349 solo. A mí me lo mandaron. Ah, pues revisen sus cuentas porque a mí no me lo mandaron. Revisen. Este. Revisen sus cuentas. A ver si les mandaron un cupón así. Buenos días. Buenos días para todos. Muchísimas gracias. Y andamos en target. Ok. Dice Karen. Hola Mayra. Soy nueva en su canal. Casi no comento. Si tienen mucha razón. Cuando se puede. Se puede explicarles a los hijos. Sí. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias Karen. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quieren que vayamos a ver la ropa? Déjenme saber qué quieren ver. Yo aquí estoy para complacerlas. En lo que quieran ver. Ok. Déjenme saber. Miren de aquel lado. Ahorita la ropa está con un 30 hasta 40 por ciento adicional de descuento. Por ser el Black Friday. Si ustedes quieren que vayamos para allá. Déjenme les voy a enseñar. Ok. De este lado. Las de 70 pulgadas hacia arriba. Entonces ya valen más de 399 hacia arriba chicas. Eso es lo que yo estuve viendo de las teles. Pero hay otra área donde las tienen. Ahorita les voy a enseñar. Permítanme. Déjenme ver. Les voy a un cafecito. Sí. Ahorita vamos a pasar por el café. Miren. Miren. Ya los voy a voltear para que vayan mirando. Miren. Todo esto tiene el 40 por ciento adicional por ser el Black Friday. Estos son los especiales de Black Friday. Esto está incluido para todos los zapatos. Miren. Aquí están las cosas de niña también. Y está incluido. Perdón. Está incluidas algunas cosas como las botas, los guantes, las pijamas. Todo esto va a tener un 40 por ciento adicional de descuento. Miren. Déjenme ir del otro lado para que ustedes vean lo que está por acá. Déjenme ver. Tiene unas botas bonitas por aquí. Miren. Y también están en 40. En 40 por ciento de descuento. O sea que de lo que valen. Por ejemplo, estas de 39 dólares con 99. Le tenemos que restar el 40 por ciento. Y eso es lo que vamos a estar pagando por ahorita. También los slippers. Están incluidos. Estos de por aquí. Pero estos tienen solamente 30 por ciento. Miren. Son estos. Y miren qué bonitos están para ahorita en el invierno. El costo de estos es de 15 dólares menos el 30 por ciento. ¿Ok? Es para esto. Las calcetas igual. Empiezan los de 3 dólares. Y también tienen el 30 por ciento de descuento. Ay. Miren estos. Para mi niño. Oh, wow. Mira, Jorge. Le vienen a Mauri. Estos tienen el costo de 3 dólares. Vamos a mirar cuánto. ¿Crees que le ven? ¿Se ven chiquita? Ah. ¿Qué está ahí? Dice. No, es del 2 al 5. No le vienen a mi hijo. Ajá. Tienen que ser más grande. Ay. Estos están súper bien. Miren. Traen dos pares. A mi hijo le encantan los dinosaurios. Están en 3 dólares. Y tienen el 30 por ciento de descuento. Como dos y algo salen. Pero algunos son pequeñitos. Ah. Déjenme ver. No. A ver. Vamos del otro lado. A ver si llega. A ver. Unos que sí le vengan a él. Esos no le vienen. Déjenme ver. Vamos del otro lado. Mira. Todo esto. Lo de la ropa. Tiene el 30 por ciento. Como les estaba mencionando. ¿Ok? 30 por ciento de descuento. Adicional. Es el 30 por ciento. Oh, no. 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 Ahorita vamos a ir también para. Voy a ir para el mall. ¿Ok? No. No creo que nada más. No voy a quedar aquí tarde. Voy a ir para el mall. Allá hay más tiendas. Quiero ir a la Victoria's Secret. Y quiero ir a algunas otras tiendas. Solamente déjenme darme la vuelta para enseñarles de este lado. Quiero ver de este lado. A ver este. De estas que están bien de moda. Las pijamas. Ay. Aquí hay hasta para los perritos. Para mi enyo. Miren. Para los perritos también. Los perrinos. Miren. De este lado tienen las teles que les digo. Déjenme les muestro por aquí. Déjenme ver. Miren. Aquí tienen algunas desde doscientos dólares con cuarenta y nueve. Yo las estuve viendo en la semana que las estaban poniendo. Porque recuerden que esto empezó desde el día miércoles. Me parece. Estas de cuarenta y tres pulgadas. Cien cincuenta y nueve. Y así sucesivamente van subiendo los precios. Miren. Estas. De. Cincuenta pulgadas. Tienen el costo de doscientos setenta y nueve. Es una Samson. Ok. Ya. Estas más grandes. También. Esta está súper bien. Miren. Esta Heinz. Esta es una Heinz. Parece. Tiene el costo de cien dólares con setenta y nueve. Esto está súper bueno. Y es de cincuenta pulgadas. Miren. Déjenme enseñarles. Por aquí hay otras. Esta cual es. Esta es la Vicio de cincuenta pulgadas. Doscientos cuarenta y nueve dólares. Y esta otra. Que está acá atrás. La Heinz. De cincuenta y cinco pulgadas. Esta. Esta tiene el costo de doscientos dólares con noventa y nueve. También esta. Esta está súper grande. También está súper bien. Miren. A ver. Vamos a ver por acá los. Las cositas de Disney. Pusieron algunas cositas de Disney por aquí. Déjenme mostrarles. Hola Joe. Buenos días. Buenos días para todas las personas que van llegando. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Miren. Por aquí pusieron algunas cosas de Disney. Déjenme enseñarles que estaba yo mirando. Ay Dios. No quepo. Ok. Miren. Miren. Miren los slippers también. Ay que bonitos. Miren. Miren estos para los chiquitines también. Miren. Son unas pantuflas. Están con el costo de. ¿Cuánto valen ahorita? ¿Dónde está el precio? Diecisiete dólares. Está por celebración del aniversario de Disney. Miren. Y también son las pijamas. Por si a ustedes les gustan. Estos artículos. Sudaderas y de todo. Miren qué bonito. Ahí está. Así es que bueno. Vamos a pagar. Ya les muestro lo que yo. Yo llevo. Llevo dos artículos. Porque obviamente no es lo único que voy a comprar. Voy a ir para otras dos tiendas. Pero aquí en Target yo me voy a estar llevando mi plancha. Este para cocinar. Y me voy a estar llevando mi juego también de utensilios. Que necesito para moler. Recuerden que si ustedes tienen gift cards también. Pueden estar pagando con gift cards. Estas compras para que no saquen tanto dinerito. Este. De su bolsa. Y pues obviamente ayudarse a pagar por estas compras. Así es que vénganse. Vamos a pagar. Ya les muestro. Ya les muestro. Yo ahorita voy para el mall. Y yo no voy a parar todavía. Ok. Yo todavía tengo el día un poquito más largo. Apenas vamos a pasar por el café. Ok. Déjenme ponerlas por acá. Ok. Y como ya me acabé mis gift cards. No tengo gift cards. Déjenme ver si tengo dinero acá en el circo. En el circo de tarjet. Escanea la porfa. Ok. Déjenme ver. Ya saben de estar escaneando su código. O poner su número de teléfono. No. Ya me gasté el dinerito que tenía en esta cuenta. Ok. Déjenme ver. Déjenme. Voy a sacar rápido una gift card de la aplicación de Ivota. Para pagar por estas compras. Ok. Para ayudarme a pagar. Voy a retirar 22 dólares. A ver qué es. Ahí está. Yo voy a estar pagando con una gift card de aquí. Listo. Ahora sí. Paga, Jorge. Va a invitar a Jorge. Va a pagar Jorge las compras. Ahí está. Así que me compré la plancha, ¿verdad? Que coopere. Que coopere. Que pague. Que pague. Que pague. Que pague. Que nos invite a algo. Ahorita yo le voy a invitar su café. Oh, acá. Buenos días. Buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias. 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 les digo que ahorita también si ustedes quieren darse un gustito y tienen dinero en su aplicación de y botas aquel no está que no para que se puedan estar ayudando a pagar por estas compras así es que bueno yo me despido que estén muy bien me voy porque voy a ir al mall todavía no sé qué voy a encontrar ahí en el mall este y si no también quiero ir a los aules tengo unos aules cerca de aquí como a unos 20 minutos más o menos me quedan de lejos está por allá michael course están por allá norface está este que más light entonces quiero ir primero aquí al mall a ver qué hay en la victoria secret así que nos vemos en un ratito por ahí este muchas gracias por haberme acompañado por regalarme la y que citó ayúdenme por favorcito quien me va a regalar 15 la y que citó más a ver ayúdenme flojitas y cooperando miren les muestro por aquí mi recibo ya saben recibo en mano 24 dólares con 99 el set y la plancha que llevo 19 dólares con 99 total de 44 más los impuestos y por aquí ustedes ven que yo estuve pagando con las gifas una gifas que tenía para pagar estas compras ok así es que como vamos con las manitas cooperen me cooperen me muchas gracias por regalarme la y que citó y me da luego se anda quejando que no le invitas nada ahorita le voy a invitar el cafecito claro que sí claro que sí nosotros siempre hemos compartido todo nosotros ni dividimos los cheques entonces a nosotros juntamos todo el dinero y se paga todo primero y lo que quedó entonces ya vemos que se hacen yo sé que cada quien divide el dinero como quieren verdad por aquí aquí yo nada más le digo lo invítame esto cómprame esto pero todo lo que hemos tenido siempre ha sido de los dos dice yo que nos acuerdamos de revisar correo electrónico de target porque mandaron bonos ok bueno vamos a revisar si 19 dólares con 99 la plancha y es una black indecker es buena marca la verdad que yo voy bien contenta porque ya le traía ganas y hagan de cuenta que me la compré con la gif para que se quede y bota miren ahí está miren mi plancha ahora sí un día de estos les voy a hacer un tiktok ahí yo bien mona cocinando ya vieron que si cocino ya vieron que yo sí cocino yo sí sé cocinar y de todo míxicas de todo ahí está así es que si alguien se quiere venir a target pues vénganse con todo ya les mostré más o menos lo que hay y pues ya ustedes deciden qué es lo que necesitan lo que nos vemos en un rato más voy para el mall voy para un mall que tengo aquí bien cerquita así es que bueno que estén muy bien cuídense mucho nos vemos muchas gracias lauris por haber estado por aquí cristi buenos días muchas gracias maribel a todas las personas que llegaron a forza también muchas muchas gracias dice yo que le dieron un bono de por hacer tres compras de de 50 dólares y que le regresan 15 guau está súper bien así es que bueno pues yo me despido que estén muy bien cuídense mucho nos vemos en un próximo videíto bye 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 chicas muchas gracias mariposas azules por todo su apoyo bye bye